Nos vamos directamente al cine, Fernando, y esto es cosa tuya, cuéntame. Sí, bueno, hemos estado hablando de cultura, de actividades veraniegas, también mañana es un día en el que se va a estrenar siempre a otoño una producción realizada en Córdoba por un director cordobés como es Ale Sereno, que se encontraba durante esta pandemia rodando otro film más, que se tuvo que quedar parado un poco por la pandemia, pero mañana es un día en el que va a haber la luz en Amazon Prime, también va a estar próximamente en los cines, se va a estrenar en Córdoba. Ahora que nos cuente él un poquito que es una película de cine independiente, pero que ha realizado ya un recorrido bastante notorio por diversos festivales y que oye, que está siendo noticia y aquí también queremos que nos explique un poquito en qué consiste, cómo ha sido grabar esta película y que nos cuente también un poquito su trayectoria y su ligadura al cine y el espectáculo. Por supuesto que sí, Ale Sereno, muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Encantada de tenerte por aquí, de que nos cuentes, oye, que mañana estás de estreno, me está contando Fernando. El viernes, el viernes. Es que yo ya no sé en qué día vivo, él está igual que yo. El viernes, pero yo creía que mañana era viernes, o sea que estábamos aquí pensando en que mañana es viernes, tenemos eso metido en la cabeza, esas son las ganas que tenemos de que llegue. El viernes estás de estreno, cuéntanos un poquito, ¿cómo llega este estreno a Amazon Prime? ¿Cómo llega, en qué consiste este film? ¿De qué se trata? Pues mira, la película lleva rodada ya prácticamente un año, o sea, yo terminé de rodarla y empecé a enviar las festivales de cine independiente. Al principio yo de verdad que no quería enviarla porque digo, no sé, es una película muy particular porque es en blanco y negro, es un drama, solo salen dos actores, entonces no es el tipo de película para un gran público, para la gran desmasa. Pero al final dije, mira, me animaron, vamos a mandar las festivales. Y primero me eligieron en uno, luego en otro. Así fue como haciéndose una bola enorme cada vez más grande de festivales a los que fue siendo seleccionada. Y se puso en contacto conmigo un distribuidor de cine independiente para plantearme eso, que si me interesaba hacer un estreno pequeño en alguna sala y entrar directamente luego en las plataformas digitales como era Amazon, que era donde pensábamos tanto él como yo que estaba el hogar de la película. Además también es una película un poco peculiar porque está también rodada en Córdoba, ¿no? Sí. ¿Cómo es rodar en Córdoba? ¿Qué es lo que ya he encontrado al rodar aquí? ¿Si has tenido algún tipo de problema? ¿Si te dan facilidades para ello? No, siempre he tenido, o sea, desde que empecé a rodar cosas y la película, os comentaba antes que estuve grabando, pero se me quedó corta con el confinamiento, también todo está grabado en Córdoba. Es verdad que tenemos localizaciones muy buenas y que se le puede sacar mucho partido a la ciudad. Esta película va de una pareja que rompe, que se vuelve a encontrar después de un tiempo y se narra un poquito ese reencuentro, ¿no? Y por ahí él también un poquito es por donde va. Además de verla en Amazon Prime, ¿dónde más se va a poder ver? Pues mira, el viernes se estrenan algunos cines en Sevilla, Huelva, Madrid y en la cuestión de Córdoba, que es la que nos interesa, estamos esperando a ver cómo funciona el cine de verano, que reabre también el viernes, pero con un pase especial. Entonces, cuando el cine de verano ya entre en funcionamiento normal, estrenaremos hoy la película. Además de esta película que ya se estrena, que ya está en esa fase de reproducción, de distribución y demás, sí que te encontrabas rodando Violeta en los días grises, tu próximo largometraje, pero que se tuvo que quedar parado por la pandemia y por el coronavirus. ¿Cómo está ese tema? Bueno, pues, o sea, cuando ya hemos podido retomar un poco la normalidad, hemos rodado un par de escenas y ahora mismo me quedan pues tres o cuatro jornadas que vamos a hacer, esperemos poder hacer a finales de este mes. O sea, que si todo va bien, a principios de agosto ya tendremos la película terminada. Alex, tú eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Si no es mucho preguntar. Ah, 27. Ya ves, es súper joven, tiene un film terminado, otro a punto de terminar. ¿Cómo te surge a ti esto de la vena cinematográfica? Pues la verdad es que siempre me había gustado a mí escribir, sobre todo escribir. Y llegó un punto en el que me planteé que lo que yo escribía lo podía plasmar en imágenes. Entonces estudié aquí en Córdoba producción de cine y una cosa fue llevando a la otra. Bueno, si no tengo yo mis datos mal apuntados, en 2013 cuando te lanzas a hacer web series y a partir de ahí vas creciendo, ¿no? Sí, yo empecé, o sea, terminé mi estudio en 2013, hice un par de cortos y luego hice una web serie para internet en 2017 que duró dos temporadas, hasta 2018 y el año pasado rodé ya esta. Sí, como me imagino que estás centrado aquí en Córdoba. La semana pasada tuvimos también aquí a un director cordobés, a Gabriel Carrasco, que nos contaba un poco que echaba en falta más ayuda de las instituciones, en apoyo, en rodaje. Entonces, ¿es algo que también tú notas o en cambio es un lugar, un espectro que sí tiene un poquito mejor? No, es verdad que llevas razón en ese tema en el que no hay, no te ponen impedimentos, pero es que tampoco te dan ayuda, es como que no existe ese sector aquí. No te facilitan, ni te ponen pega, pero tampoco te facilitan ningún tipo de ayuda o orientación porque es que eso, como si no existiéramos. Pienso que somos una ciudad de cine, ¿no? Sí, sí, sí. Según algunos ellogan. Sí que también me gustaría preguntarte un poquito por el futuro, porque estás en un momento de mucha actividad, estás a punto de caramelo de estrenar una película, estás en pleno rodaje de otra. ¿Cómo tiene el futuro? ¿Qué proyectos tienes ya en la cabeza? Pues ahora mismo lo más inmediato que tengo es terminar la película, la de Violeta y los días grises, con interés de estrenarla o a final de año, o a principios del siguiente. Y, hombre, normalmente voy encadenando un proyecto con otro, no me gusta estar parado, o sea que espero que para cuando ya termine Violeta, o para cuando se estrene Violeta, mejor dicho, tenéis ya un guión listo para empezar con el siguiente proyecto. ¿Los actores son cordobeses también? ¿Buscas compañeros de la capital, de la provincia o de vas a...? Son de la escuela de arte dramático todo, lo que pasa es que en la escuela hay gente que es de Córdoba, hay gente que es de Sevilla, hay gente... Pero son todos estudiantes de aquí de Córdoba. Estudiantes cordobeses son los que tú has apostado por ellos para que formen parte de este film que imagino que también llevará un coste importante. Claro, ya no es tanto el dinero de lo que cuesta la película, porque yo opino que en el cine es verdad que se pueden hacer películas muy baratas, pero el coste está sobre todo en la inversión en distribuirlas, porque tienes que enviarla a unos festivales que eso cuesta un dinero, tienes que estrenarla y eso te cuesta también un dinero. Entonces yo creo que las ayudas deberían de ir más orientadas, no tanto a producir la película, que también, sino a ayudar a darle salida luego. ¿Y cómo te han ayudado a ti? ¿Has tenido algún tipo de ayuda? ¿O cómo te has buscado tú la fórmula para...? No, no, es todo inversión propia, no tiene ningún tipo de... Tenías tu ahorrillo ahí, ¿no? Y has dicho, en esto lo invierto. Por eso espero que vaya bien el estrés. Bueno, al final, ha hablado un poquito que antes era reticente a enviar este corto a festivales, que no se ve un poquito, pero al final la repercusión ha sido buena, ¿no? Porque mejor película en el Festival de Cine Independiente de Rumanía, ha estado en Italia, ha estado en México, le ha llamado la atención a este movimiento de cine independiente en estas plataformas, y al final, no sé si esto también lo valora un poquito como ese salto que muchas veces llega un poco sin esperarlo y que te puede posicionar en el mapa un poquito mejor. Sí, la verdad que sí, porque yo siempre en todo lo que había rodado, lo rodaba, lo estrenaba aquí en la filmoteca, se hacía un pase y luego como que se quedaba un poco en el olvido. Y con esto del festival, la verdad que como que me he dado cuenta que hay como un horizonte más, que no sabía yo que estaba. Álex, cuando tú decides dedicarte al mundo del cine, al mundo de la dirección, cuando decides baucarte ahí, y embarcarte en un proyecto como es un largometraje, ¿qué dice la familia? ¿Has tenido apoyo por parte de la familia? ¿Te han dicho, niño, esto no va a poder, esto hay que dedicarse a otra cosa? No, sí, yo, o sea, ahora ya sí. Al principio, cuando yo dije que lo quería estudiar, que yo quería dedicarme al cine, lo único que me dijeron que vale, dedícate al cine, pero estudialo. Claro. No es, yo me voy por ahí a grabar películas. O sea, tú quieres estudiar cine, pero estudia primero. O sea, dedicarte al cine, pero estudia primero cine. O sea, has tenido ese apoyo de la familia detrás, que ahora, imagino, estarán pendientes el próximo viernes de ese estreno en Amazon Prime. Sí, sí, porque ellos todavía no han visto las películas. Ah, no, no han visto las películas. ¿No han tenido crítica familiar todavía? No, de momento, o sea, normalmente se les suele enseñar las cosas, pero esta es verdad que no se les ha enseñado. O sea, que es viernes de palomita y peli. Sí. Pues muy bien, Ale, bueno, no sé también si quieres lanzar algún tipo de mensaje sobre la película para un poco ese cebito, para que la gente acuda a verla o que pinche en tu película. Yo sí, sobre todo anima a la gente a que la vea, que vea que se puede hacer cine con muy poco presupuesto. En este caso son dos actores metidos en una casa, basada en la película, basada en las conversaciones que tienen. Y me gustaría que la gente la viera primero, porque es una historia como muy aparentemente sencilla, una pareja que se encuentra, pero luego yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado con las conversaciones que tienen los personajes. Porque todo el mundo ha tenido una pareja con la que hace mucho tiempo que no habla. O una pareja a la que le hubiera gustado decirle algunas cosas que no le ha dicho. Entonces yo creo que mucha gente se puede sentir identificada con la película. Bueno, pues nada, ya a mí me has ganado ya. Estaremos pendientes el viernes de ver esa película. Pues Ale Sereno, aquí en PTV tienes tu casa para cuando gane un Oscar, que sea este el sitio donde lo presentes por primera vez. Que nos llames, que nos llames. Nosotros nos proponemos para acompañarte. Somos tu equipo de... Yo me encantaría ir a eso de los Oscars. Así que si tú quieres, nosotros nos vamos, ¿no, Fernando? Hombre, pues por supuesto. Llamamos a la cámara y nosotros nos la vamos. De hecho hay una anécdota, creo que era de Almodóvar, que él le decía que nunca iba a ganar y que incluso bromeó con ese sentido y con las personas con las que bromeaba diciendo el día que gane un Oscar viene y me acompaña y al final le acompañaron el día que estuvo allí por primera vez en la gala del Oscar. Así que, Ale, de verdad, aquí tienes tu casa para cuando vuelvas a presentar Violeta y los días grises con el resto de proyectos que tengas. Aquí te esperamos. Y os avisaré cuando sepas seguro el estreno en Córdoba presencial de los cines de verano. Por supuesto que sí. También os daré un toque para animar a la gente a que vaya al cine. Claro, estaremos allí nosotros también seguro. Ale, muchísimas gracias por participar de este programa. Enhorabuena. A vosotros. He aprendido gratamente tu juventud y tu valentía, porque si con 20 años te lanzas a grabar una película, cuando tengas 40 chicos, yo no sé. Me veo contigo en los Oscars, de verdad, ¿eh? Totalmente. Muchísimas gracias, Ale Sereno. Gracias. Gracias.